La doctora Annelis Pérez de la Unidad Médica lamenta que el presidente de Nicaragua no brindara recomendaciones a la población de cara a evitar la propagación del coronavirus, pese a que en el país aún no hay una fase de transmisión comunitaria explosiva. Nosotros como Unidad Médica que hemos estado insistiendo en los temas de la toma de prevención y las medidas que hay, esperábamos obviamente que estas medidas de prevención fueran más efectivas de parte del Estado. Y obviamente en el caso de la exposición del día de ayer no vimos esa efectividad o no vimos esas indicaciones claras a la población de qué hacer en este contexto de esta fase de la pandemia. Vos sabés que existen varias fases que la OMS ha definido y que teóricamente nosotros nos han querido mantener como en la fase 2, que es la fase todavía de infección de casos importados, pero realmente en la práctica ya estamos en fase 3 porque ya sabemos que ha habido transmisión comunitaria, ¿verdad? Entonces, pero todavía una transmisión comunitaria que está bastante bajo control, pero no significa que así va a permanecer siempre. Y si nosotros hablamos de prevención, vos no querés pasar a una fase de transmisión comunitaria explosiva que te lleve a un colapso del sistema de salud. Entonces ya deberíamos de estar tomando todas las medidas para evitar esas transmisiones explosivas. De igual manera, la doctora Pérez señala que debe sumarse a las recomendaciones la detección temprana del COVID-19. ¿Cuáles podrían ser esos hábitos sin que llegues a paralizar el país, por ejemplo? Cuando te digo paralizar el país, para no llegar a tener que decirle a la gente enciérrense y no salgan. No queremos que pase eso porque hay un montón de gente que trabaja y vive del día a día. Pero entonces adopta otras medidas que son, decirle a todo el mundo que necesita lavarse las manos full todo el tiempo, 20 a 30 segundos. Tienes que garantizar el agua, ¿verdad? Y tiene que haber entonces jabón y agua para lavarse las manos todo el tiempo. El alcohol gel garantizado para después del lavado de manos o cuando no puedes lavarte las manos. El distanciamiento social. Esto es sumamente importante. Vamos a mantener el distanciamiento social. Y no es un hábito que, como te digo, nos va a durar dos o tres semanas. Tenemos que mantenerlo por lo menos por el resto del año 2020. Vamos a tener que mantener el distanciamiento social. Estamos hablando de un metro mínimo, dos metros es lo ideal. Distanciamiento social, no aglomeraciones. Definitivamente el Estado es el momento en el que diga se acabaron las reuniones, se acabaron aglomeraciones, para evitar justamente la transmisión comunitaria. Noticias 12, Honduriña, Ortiz.